Inició el carnaval en su segunda noche la banda de bronces Malcus, para dar paso a la comparsa oficial con su coreografía Sinfonía Blanca, y continuar con el carro alegórico oficial municipal, con bellas mujeres como modelos. Fue presentado el jurado con su presidenta Rosa Córdoba, quienes observaron el baile de las candidatas ante el aplauso del público. Continuaron las comparsas de las juntas vecinales, 7. Los carros alegóricos empresariales, 6. Le correspondió la presentación de los carros alegóricos de las juntas vecinales de la comuna, 17 en total. ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Miren qué bonito! ¡Ahí está el parforo alemán! ¡Seguimos! Para disfrutar todo el año con playas preciosas en lugares históricos. También quiero invitarlos a conocer la bodia. Las candidatas se presentaron en traje de baño, traje de noche, para dar paso a la premiación de las reinas elegida por el jurado. Alcalde Jorge Soria, al técnico de la premiación, se refirió a esta fiesta tradicional muy nuestra. Yo siempre soñé volver a mi juventud, ver un Iquique feliz. Me costó muchos años. Lo tomé con 30.000 habitantes. Hoy tenemos 400.000. Una de las ciudades de mayor progreso del país. Sí, pasamos por momentos difíciles. La jugada que nos hizo el gobierno con quitarnos el puerto va a traer mucha cesantía. Y si no paramos, que se llegue en la sofria, a tu fagasta, más cesantía. Pero hay algo que ganamos, la juventud. Y estoy feliz. Nunca pensé ayer, antes de ayer, ver tantos miles de miles de jóvenes felices hasta las 3, 4 de la mañana, de nuevo con los chisguetes. Anoche me quedé hasta el último que se fueron los cabros. Cómo compraban y compraban lo mismo que yo juntaba, compraba cuando era joven. Volvimos a los carnavales de antaño. Y eso me da fuerza para que sigamos peleando, para que esta ciudad siga creciendo. Tienen que volver. Y esa es una de las tareas de la reina que se la pedí. La fiesta de la primavera de los jóvenes. Las olimpiadas deportivas. Donde era todo un año estudiar y hacer deporte. Volvamos a ser un pueblo sano y eso lo veo. Y eso me hace feliz. Los teloneros a los charlos de Lumaco, que tuvieron una destacada participación, fue la agrupación Iquiqueña Paraguas, que hicieron bailar y cantar al público. Que se mostró entusiasmado. Cerró la noche ante la algarabía del público presente, los charlos de Lumaco. Y tuvieron una noche redonda, puesto que motivaron a los iquiqueños con sus canciones, pasando una jornada de saltos, gritos y mucha música en horas de la madrugada.